El ambiente económico y de negocio se ha visto impactado favorablemente, de manera afortunada, por el tema de la innovación y la transformación digital. Hemos visto cómo muchos sectores e industrias han experimentado el surgimiento de entidades impulsadas por la tecnología. Vamos a platicar con el socio líder de Private Enterprise de KPMG México, él es Jesús Luna. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Darío? Muchas gracias por invitarme y un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Platícanos Jesús, ¿en qué consiste el concepto o la competencia de Global Tech Innovator? Claro que sí Darío, mira, te comparto a ti y a tu auditorio que desde 2013 KPMG Reino Unido ha venido realizando esta competencia que le denominamos KPMG Private Enterprise Global Tech Innovator y destaca los innovadores tecnológicos que están marcando la diferencia y que se convertirán en los titanes tecnológicos del mañana. Respecto a Darío, en el año 2021 se decide abrir la competencia globalmente buscando encontrar al próximo titán de la tecnología a nivel global, contando con la participación de más de 20 países y firmas miembro. Para la competencia en este año están participando 24 países, mencionando por ejemplo a países como India, Irlanda, Vietnam, China, Alemania, Portugal, entre otros incluyendo México. Por lo anterior, este será el tercer año consecutivo que tendremos la competencia en México y al respecto, esta competencia Darío identifica gigantes emergentes innovadores y de rápido crecimiento. Y un tema relevante a destacar es que al participar en esta competencia local y de ganar la misma, el ganador en México tendrá la oportunidad de participar en la competencia global que va a tener lugar en Lisboa, Portugal, en el Web Summit que tomará lugar en el mes de noviembre de este año. Muy interesante Jesús, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las diferentes empresas o entidades tecnológicas para participar en este concurso? ¿Qué tal Rogelio? Sí, con gusto te las comparto a ti y al auditorio. Las compañías que busquen participar en la competencia deben de cumplir con los siguientes cinco requisitos. El primero debe de ser una entidad tecnológica o que su oferta tenga un apalancamiento relevante en tecnología. El segundo requisito es debe de ser una entidad registrada en México. El tercero, la entidad no debe de ser poseída por una compañía que pertenezca a un conglomerado o un grupo de entidades. El cuarto requisito es haber estado operando activamente durante cinco años o menos. Y el quinto requisito es haber generado ingresos entre 1 a 15 millones de dólares o bien haber recaudado al menos 500 mil dólares de capital en inversión. Y finalmente, Rogelio, en caso de que dicha entidad sea ganador aquí en la competencia local, como ya lo mencioné, pues debe de contar con disponibilidad de participar en la final global que tomará lugar en Lisboa, Portugal en noviembre de este año. ¿Qué elementos, Jesús, se evaluarán en dicha competencia en este Global Tech Innovation y qué beneficios tendrán las compañías que participen? Sí, claro que sí, Darío. Mira, los elementos que serán evaluados por el grupo de jueces que ya tenemos listo para la competencia son seis temas relevantes y los enumero a continuación. El primero es disrupción e innovación del modelo de negocios. El segundo es potencial de mercado de su oferta de negocios. El tercero es potencial de adopción por parte del cliente. El cuarto, tracción del mercado. Quinto, potencial a largo plazo. Y por último, y no menos importante, la calidad de la presentación por parte de los fundadores. Ahora bien, la competencia local les va a permitir a estas compañías participantes, primero, tener exposición en el mercado. Segundo, relacionamiento con otras entidades tecnológicas que están interactuando en esos ecosistemas. Tercero es tener la oportunidad de tener sesiones uno a uno con especialistas de KPMG para tratar temas de agenda. Y por último, el tema de que si ganan la competencia local, pues van a tener la oportunidad de ir a la competencia global con los beneficios que ello conlleva. Jesús, y en las pasadas dos ediciones, no sé si nos puedas mencionar alguno de los ganadores. Y a partir de su modelo de negocios, de su apuesta por la tecnología, pues qué áreas de oportunidad han podido capitalizar. Claro que sí, Rogelio. Mira, te comparto. Como lo comenté, este será el tercer año que tenemos la competencia aquí en México. Y en el primer año que tuvimos la competencia, es decir, en 2021, la compañía ganadora fue Flat. Y es una empresa que está en el ramo PropTech, enfocada en ayudar y vender y comprar de manera ágil y transparente en su plataforma, con una perspectiva holística, bienes y muebles. Y no es un intermediario, sino que directamente adquiere las propiedades, haciendo una oferta inmediata, con el objetivo de cerrar el trato en menos de un número de días que tiene como objetivo. En 2022, la empresa ganadora fue Aminu, y esta empresa es una empresa fintech, y impulsan mediante una plataforma de compensación y beneficios, un salario on demand, que permite a los colaboradores acceder a su salario bajo demanda, ayudando a que tengan liquidez sin esperar la quincena. Fueron estas dos entidades, la verdad fue una muy buena competencia, considerando los otros participantes que estuvieron. Y atendiendo la segunda parte de tu pregunta, Rogelio, les comparto. Como saben, este tipo de entidades, por el foco que ponen en el crecimiento orgánico del negocio, hay algunos temas que no son abordados en tiempo y forma, o bien pueden surgir temas regulatorios que les son aplicables y que demandan tiempo y recursos por parte de la entidad. Y si bien están muy enfocados en el crecimiento orgánico, inclusive algunas de ellas buscando crecimiento inorgánico para adquirir compañías que se pueden integrar verticalmente a su negocio, surgen temas críticos, como cuáles, yo mencionaría el tema de gobierno corporativo, hemos visto que este tipo de entidades, por su acelerado crecimiento, desafortunadamente no abordan en tiempo y forma el tema de construir y armar un gobierno corporativo robusto. El tema de gestión de riesgo es muy importante hoy en día y es crucial para responder a los riesgos y amenazas internas y externas que surgen en el mundo de los negocios. Otro tema básico es el concepto del control interno y los procesos clave que soportan la operación del negocio. Temas asociados al reporte financiero, también es un tema crítico que hemos visto como área de oportunidad para atender los temas técnicos contables que les son aplicables a su modelo de negocio. Tema de capital humano, como ustedes saben, hoy en día se ha vuelto crítico. La guerra por el talento y más, el talento que está enfocado en tecnología, temas ambientales, sociales y de gobernanza, como comúnmente se les conoce en los ASG. Tema de ciberseguridad, que es y continuará siendo un tema relevante para las compañías y que requiere una atención de la alta dirección de estas. Entonces, hay bastantes temas relevantes que les pudieran ser aplicables y sin duda, en esta parte, el participar en una competencia como el Global Tech Innovator y el estar interactuando con entidades e inclusive tener la oportunidad de sentarse en este caso con especialistas de la firma de KPMG, donde les podemos ayudar a abordar estos temas críticos, creo que es de bastante valor. Jesús Luna, socio líder de Pride Enterprise de KPMG México. Muchísimas gracias por compartir todos estos conceptos con nuestros amigos del auditorio. No, gracias a ti, Darío, y compartirles a ti y al auditorio que para más información sobre este tema nos pueden escribir al correo asesoría arroba kpmg.com.mx o bien visitar nuestra página kpmg.com.mx y también nos pueden encontrar en redes sociales como KPMG México. Muchas gracias por la invitación, Darío y Rogelio. Gracias. Que pases buena tarde. Ya está lista Sofía Nava con el resumen final.